No solo los seres humanos se han mostrado solidarios ante la tragedia que asola Japón, un perro también ha hecho todo lo posible para salvar la vida de uno de sus compañeros. En internet han difundido un video donde se puede ver como el animal trata de llamar la atención de las personas hacia su amigo que no consigue levantarse. El perro no solo lo deja, no lo deja en ningún momento e incluso intenta acariciarlo para aliviar su dolor. En los comentarios publicados se informa que los dos caninos han sido salvados.